En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a dar un sí coherente y fiel esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad santa, ni tampoco por su cabeza porque no pueden convertir en blanco o negro ni uno solo de sus cabellos. Cuando ustedes digan sí que sea sí y cuando digan no que sea no, todo lo que se dice de más viene del maligno. De la mano de María en este día sábado queremos aprender a ser personas que hablan poco y cuando hablan dicen lo justo, lo correcto, lo más próximo a la verdad. Toda añadidura muchas veces nos enreda. Adornamos las cosas y caemos en mentiras blancas. Por ser agradables y salameros podemos caer en otras arrogancias y en otros defectos. Por eso, cuando digamos sí, que sea solo sí. Cuando digamos no, que sea no. Y entre sí el no, que no haya medias tintas, que no haya verdades a medias, que no haya situaciones camufladas por buscar sacar partido, por ser políticamente correctos. Se nos invita de la mano de la Virgen en este sábado a intentar ser coherentes y fieles. Y además, breves para aplicar el consejo de María, que sabía guardar todo en su corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.